Somos los barrieros Venimos todos a una Debajo de mi sombrero Mi alma blanca, blanca como la espuma Orgullo de barrieros Bohemios y soñadores No tenemos más fortuna Que nuestra luna, el sombrero y las canciones Cuando el amor llega así de esta manera No tiene la culpa Amor de compra y venta Amor en el pasado Pembele, pembele, pembele Pembele, pembele Bamboleo, bamboleia Porque mi vida yo la aprendí a vivir así Bamboleo, bamboleia Porque mi vida yo la aprendí a vivir así Gaby, yo va Cada día yo te quiero más Gaby, yo vi, yo vi, yo va Cada día yo te quiero más Javi, 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 cada día yo te quiero más Yo vi, yo va, cada día yo te quiero más Yo vi, yo vi, yo va, cada día yo te quiero más Yo vi, yo vi, yo va, cada día yo te quiero más Volaré, oh, cantaré, oh, venú, viví, viví ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Marina, 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 contigo me quiero casar Marina, 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 contigo me quiero casar Un pasito para adelante Un pasito para atrás Mueve, mueve la cintura Este ritmo lo tendrás Un pasito para adelante Un pasito para atrás Mueve, mueve la cintura Este ritmo lo tendrás Tú eres el niño de mis sueños Y aquí tanto quiero yo Ay, pero di a tu familia Ay, que por ti me muero ya Un pasito para adelante Un pasito para atrás Mueve, mueve la cintura Este ritmo lo tendrás Un pasito para adelante Un pasito para atrás Mueve, mueve la cintura Este ritmo lo tendrás Mueve, mueve la cintura Mueve, mueve la cintura